que ahora amor como está se quiere a su casa se quiere sentar aquí en la banqueta como quiera usted usted quiera a su casa ayudo porque nada más de la saranta que no haciendo no comiendo que la hermé o no más fue que comió y ah si esta el gatito ahí arriba de la cama dije anda para la cocina o para el baño aquí se lleva con los compañeros que tengo con todos no tengo más ni ustedes miren Ramón me llevo esa sobra para ustedes Fabián para el señor Ramón Encinas de Guadalupe Molina de Nogales Sonora a ver a ver lo que trae 500 pesos 500 pesos muchas gracias yo te le de más muy bien como ha estado don Ramón? pues bien con las tarantas de repente se vienen de repente pero ya parece se están componiendo es que tengo un montón de partidas que son un avión dos otros y otro y así es la vida digo yo a ver como está motolo si y que comió en calaerme que ya no me acuerdo que comí que comí yo creo que atún me dijo si me ve muy bien ella también por todas que bueno toda la gente me ve bien ya está haciendo el frío no? si ya que pronto va el año no 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 mientras que vivamos teníamos que ir pagando todo si de cuando no suben caballo usted ya va por cuatro años cuatro años hace poquito no tiene mucho entonces no se lo quitaron no usted ya no quiso no ya no tenía que hacer caballo allá en la misma allá aún más pero todos los nuevos que hacía los hacía a pie a pie ya no ya no camina entonces por las tarantas tampoco no ya no anda para el pueblo no es que tengo miedo Jaime yo no es que ella no me deja la 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 está en el pendiente sí está en el pendiente mi hijo de él están los hijos están en esta que ni las conocía a esta sí pero a la Margo no hace nada que la conozco y los gatitos cuántos tienen don Ramón a ver son tres pero acá otra una gata bronca tiene refrigerador aquí ahora se la fregó el otro está curiosito para ustedes está bien sí pues sí pues no es quien me dijo que como que no estaba que estaba fallando la otra vez que vine creo que la Hermes me dijo que le estaba fallando la Lucía no está aquí tampoco le echa vuelta también no se fue a ver el nieto nuevo o nieta que era va a estar al otro lado no está bien pues que bueno que esté viendo poniendo música ya por qué pues es que veo ahí como abuela que está golpeado de Javier no 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 le dan ganas no no pues sí es cierto pobre vaquero también no sí y luego el compadre de de la lina yo creo porque mi compadre preguntan mucho por él sí pobre Macaí sí Macaí pobre es el día que se juega y aquí aquí vino ah vino para acá sí 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 y vamos a ver qué buena cosa que va a venir mucho cuidado mira lo que pasó pero yo creo que cuando está la cosa para pasar así es ni modo así pasan las cosas así pasan las cosas ¿qué vamos a hacer, no? de un momento a otro así es pero estoy muy a gusto así es así es está bueno don Ramón lo voy a dejar porque voy a seguir para allá para Batuco qué bueno que esté bien pues la otra vuelta cuídese mucho los tarantos no van a caer porque Dios guarde y quiebre que haya algo que lo haga él no haga ¿va a ir para allá otra vez? ¿quiere que lo ayude a llegar para allá? yo no voy ¿aquí se va a quedar? sí aquí voy a quedar gracias nos vemos a la vuelta cuando quiera volver está bueno gracias la niña está dormida luego le voy a traer la niña y ha crecido más creo que esté lista que tenga tiempo me lo traigo sí para que la vea ya no hace frío lo bueno lo bueno donde la pongo Ramón gracias muy bien gracias y muchas gracias de nada